Hola, bienvenido. Feliz 2021 si no hemos hablado todavía. Hace ya más de un mes que no publico absolutamente nada en YouTube y es por falta de tiempo, sobre todo porque estoy publicando material en la plataforma, proyectos personales y también un resfriado tremendo desde el día 1 de enero, que no es COVID para nada, pero tengo el cuello súper cogido. Este vídeo simplemente es para invitarte a que vengas a leer esta entrada que he estado preparando durante unos días, que para mí es una guía definitiva para ser un buen desarrollador web en 2021. Bien, son cosas que yo he ido aprendiendo desde que empecé en la programación web, que esto fue ya en 2011. Antes de que leas esta entrada, que quede claro que en ningún momento quiero sonar pedante ni quiero sonar como que soy el que más sabe del mundo, sino que soy una persona que me equivoco como tú, como todo el mundo, y lo que vengo a hacer aquí es pues decirte cosas que si no sabes te van a servir y si las sabes, perfecto, no tienes que hacer absolutamente nada, pero estoy seguro de que muchos puntos no los conocerás y te van a ser de mucha ayuda, sobre todo si estás empezando en el desarrollo web, aunque esta entrada es para programadores junior, pero también para programadores senior. La tabla de contenidos es esta y empezamos por ver qué lenguajes de programación son recomendados en 2021, aunque realmente a estas alturas, en 2021, el lenguaje de programación para el desarrollo web ya no es algo tan importante. ¿Por qué? Porque ya todos hemos mejorado, los lenguajes de programación que utilizamos a día de hoy ya hacen uso de buenas prácticas, no es como antes que pasaba por ejemplo con PHP, que los programadores estábamos incitados de una forma automática casi a programar mal porque no teníamos directrices que seguir. Hoy en día la web está llena de gente que lo hace muy bien y que explica cosas muy bien y además los lenguajes de programación han mejorado muchísimo, así que el lenguaje de programación hoy en día ya no es algo tan importante. Consejos para ti si estás empezando, si estás empezando a desarrollar aplicaciones web, consejos que te quiero dar, sobre todo cuando vayas a empezar algún curso en alguna plataforma y algunas cosas más que puedes ver en esta entrada. Piensa en el tipo de proyecto que estás desarrollando, no es lo mismo desarrollar una aplicación que va a ser pública para todo el mundo que una aplicación privada, por ejemplo un panel de administración. El punto 4 es súper importante y lo tratamos en todos los cursos de la plataforma. No te repitas, evita repetirte. Es un patrón de diseño que ya conocemos y simplemente es justamente eso, evita repetir código, evita repetir lógica en tus aplicaciones, reutiliza, refactoriza tanto como puedas. Utiliza Git para gestionar tus proyectos, si no lo conoces estoy seguro que te será muy útil y si lo conoces te dejo también un enlace hacia una página que te va a ayudar un montón. 51 comandos que te van a simplificar la vida muchísimo cuando estés trabajando con Git. Optimiza las imágenes tanto como sea posible. Muchas veces nos reparamos en estos detalles los desarrolladores web y esto lo podemos pagar en forma de penalización cuando nuestra página es visitada por otras personas, ya que una página lenta al final hace que sea una página poco visitada. Utiliza Lazy Load también para cargar las imágenes. Este es un proceso en el que la página, el navegador, únicamente carga las imágenes que el usuario está viendo en pantalla y conforme va haciendo scroll van cargando el resto. Yo esto lo aplico en la página de cursos de desarrollo web porque es una técnica muy buena y que nos ayuda mucho a que nuestra página cargue mejor. Precarga el contenido de sitios externos. Esto está enfocado por ejemplo a cuando utilizamos un CDN o utilizamos Google Fonts. En ese momento como sabemos que vamos a hacer peticiones externas a Google Fonts o al CDN que estemos utilizando, lo que tenemos que hacer es utilizar una etiqueta HTML que ya existe que nos ayuda a nosotros a poder cargar ese sitio anticipadamente. Es decir, hacemos un check de la DNS para tenerlo precargado y al momento de hacer las peticiones ya vamos un paso por delante. Eso también nos hace que seamos mejor de cara a Google. Fíjate que todo lo que estoy explicando está muy enfocado a lo que es SEO, es decir, a posicionamiento en los buscadores, también a lo que es optimización y como verán más adelante también a lo que es seguridad. No es todo código, sino que son muchas más cosas que tenemos que tener en cuenta los desarrolladores, ya que escribir código cuando llevas un tiempo todos sabemos escribirlo. Minifica todo lo que puedas CSS, JS y HTML. Con el CSS y el HTML normalmente no tenemos problemas. Podemos compactar todo este código para eliminar espacios y que nuestra carga sea mucho más rápida. Cuando trabajamos con archivos JavaScript es más difícil porque los archivos JavaScript muchas veces colisionan entre ellos mismos con las variables y ahí podemos tener más problemas y limitaciones. Pero siempre que podamos tenemos que intentar hacerlo bien. Manda los scripts al fondo. Con esto me refiero a que todos los archivos JavaScript, si no los podemos minificar y compactar en un único archivo, que los pongamos al final de la página. ¿Por qué? Porque si los tenemos al inicio lo que va a suceder es que nuestra página va a bloquear antes de tiempo, con lo que va a haber una carga más lenta, un bloqueo para el usuario que esté visitándonos y eso nos va a penalizar. Utiliza una red CDN para servir los archivos estáticos. Esto lo explico en un curso de Laravel, donde vemos cómo configurar Laravel para utilizar una red CDN. Existen múltiples redes CDN y al final lo que hacen es ayudarnos a que esos servidores, los servidores del CDN, busquen la ubicación más cercana al usuario que nos está visitando y que directamente le entregue desde ahí. No es lo mismo que te entreguen un paquete que está a 10 minutos de tu casa que un paquete que está a 3 horas de tu casa. Si te lo sirven, el que está a 10 minutos, obviamente te va a llegar antes. Entonces, utiliza siempre la caché. Siempre que puedas utilizar la caché. La caché a cualquier nivel. Podemos utilizar la caché entre el punto 12 y el 13 a nivel de archivos, pero también a nivel de base de datos con mencachet o también con redis. Así que siempre tenemos que tener en cuenta estas herramientas para poder servir contenido más rápido a nuestros usuarios. También es cierto que cuando tenemos sitios dinámicos la cosa se complica, pero esto también lo cubro en el punto 19, donde a través de Cloudflare podemos utilizar algo que se llaman workers y ahí podemos hacer un bypass de la cookie, como hago yo en mi sitio para que cuando un usuario esté identificado le podamos servir contenido que no está cacheado pero cuando no está identificado, para que la página sea más rápida, que le sirvamos el contenido cacheado. El punto 14. Elige un buen sistema de hosting para tus sitios. Este post quede claro que no está ni patrocinado ni pongo anuncios que no tengan que ver con mi plataforma y con mis cursos, ni nada parecido. Yo no te voy a decir que este hosting es mejor que el otro, ni mucho menos. Simplemente te voy a dar pistas para que al momento de elegir un sistema de hosting tengas en cuenta una serie de puntos que son los que yo tengo en cuenta para ver si es un sitio o un sistema de hosting que me puede servir y que me puede ayudar realmente. El punto 15 es súper importante. Me refiero a Google, al posicionamiento de nuestros sitios, si estamos publicando sitios en las SERPs. Y es, ¿has de ser rápido o no posicionarás nunca? Si no tenemos una página rápida, Google cada vez es más delicado, pide más requisitos y tenemos que ser mejores. Así que es importante que cumplamos con muchos de los requisitos o con todos los que podamos de cara a Google si no, por muy buen contenido que tengamos, no nos va a posicionar nunca. Así que es un punto súper importante. SEO para ti y para tus clientes. Seguramente si eres desarrollador web no tienes por qué saber de SEO. Yo sé de SEO porque mi página es una plataforma de cursos online donde quiero que la gente llegue y he aprendido mucho durante el tiempo. Obviamente no soy ningún experto. Soy experto, se puede decir, en desarrollo web, pero tampoco me considero experto. Soy un usuario avanzado de desarrollo web. Quizá el SEO a ti no te interese demasiado, pero tienes que tener en cuenta una cosa, que a lo mejor a tus clientes sí. Y si aprendes SEO, eso te va a puntuar mejor de cara a tus clientes y si les puedes dar consejos y ayudarles, pues serán mejor y más atractivo para ellos. Así que siempre es un punto a favor tuyo tener conocimientos, aunque no sean los que realmente tú te dediques. Así que SEO nunca está de más. Y luego el punto 17, SEO para páginas SPA. Una cosa es un WordPress o una página con Laravel que trabaja con Blade o una página, por ejemplo, con Node.js, que son páginas que sí que renderizan el HTML y estamos viendo en pantalla todo lo que está sucediendo. Distinto es cuando trabajamos con Lightwire, que son aplicaciones SPA, o cuando trabajamos, por ejemplo, con Inertia, que lo estamos publicando ahora mucho en la página de cursos de desarrollo web, con Laravel, o directamente trabajar con Vue.js o con React o con Angular. Estas páginas, cuando trabajamos en modo SPA, no renderizan el HTML y aquí te doy dos soluciones que son muy buenas. Te invito a que leas el punto 17. Haz que tus sitios sean seguros. En este punto, en el punto 18, te explico un montón de temas importantes. No todos, porque estaríamos hablando un día entero, pero sí muchos importantes que tienes que tener en cuenta para aumentar la seguridad de tus sitios. Es obvio que a todos nos pueden tirar el sitio porque esto le sucede a los mejores. O sea, podemos verlos con las marcas más conocidas, como tienen ataques, sufren ataques y no se pueden defender. Así que te explico una serie de pasos que podemos seguir para intentar mejorar y de ahí en adelante siempre intentar trabajar para ofrecer seguridad, sobre todo a los usuarios que están en nuestra plataforma. Y finalmente el punto 19, Cloudflare a rescate. Esto es súper importante porque muchos desarrolladores todavía piensan que Cloudflare es un CDN, es una herramienta que nos permite servir contenido estático y nada más lejos de la realidad. Cloudflare es muchísimo más. Y en el punto 19 te cubro una serie de pasos que estoy seguro te ayudarán y que yo utilizo en mi plataforma. Al final, gracias a Cloudflare, mi página es algo más rápida de lo que podría ser. Aunque trabajo con WordPress, tengo un tema por detrás que me penaliza un poco y no es fácil, pero bueno, voy intentando conseguir todo lo que puedo para sacar hasta el último milisegundo que me permite sacar y exprimir Cloudflare. Y al final pues me despido y con esto ya dejamos este vídeo. Te doy las gracias si has llegado hasta aquí. Y recuerda, compártelo si te ayuda porque no es una entrada típica, sino que es algo que he hecho yo con mucho esfuerzo y con muchas ganas de compartir con los demás para que realmente sea de ayuda, porque sé que esto será de ayuda. Yo cuando empecé en el mundo del desarrollo web hace 10 años no tenía esto y si lo hubiera tenido, a día de hoy, pues tendría mucho adelantado. Así que me despido, te mando un abrazo y te deseo lo mejor para este año 2021. Estoy seguro de que tendrás un montón de retos. Quédate en casa, pórtate bien, tema COVID, etc. Y nos vemos por la plataforma o por el canal de YouTube. Un saludo.